Estoy solo en mi casa aburrido, un mundo escuchando mis castellos y nada Siempre pienso en ti los ángulos eternos que detestan la vida vital Y los líderes volando a esta vez, la vez no, 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 no. Estoy solo en el mar y el cielo, solo en el tren, solo en el cielo se quedó en el cielo En el tren del ángel, al lado de su corazón y vengo, no, 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 no. No sé qué música te gusta, por favor, 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 por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!